El trabajo del fisioterapeuta está condicionado continuamente por la incorporación de nuevas técnicas y por la mejoría, por el perfeccionamiento de las que lleva a cabo. Por eso, como somos conscientes, en físico.tv hemos desarrollado una plataforma de formación 100% online bajo suscripción mensual de 9,99 euros al mes, la más barata que hay en internet, por la cual podrás acceder a todos los contenidos. ¿Y cuáles son los contenidos que tenemos dentro de nuestra web? Pues precisamente nos hemos basado en las necesidades del fisioterapeuta. El fisioterapeuta tiene necesidades de formación de posgrado y los estudios indican que fundamentalmente se tratan de tres tipos de formación. La fisioterapia deportiva, la osteopatía y la terapia manual. No es excluyente, no quiere decir que tengamos que decantarnos sólo por una de ellas, sino que cuanto mayor sea nuestra competencia, más apetecibles vamos a ser para la contratación. Aunque en general en el sector de la fisioterapia se suele tener una cierta reticencia a la formación online, lo cierto es que esta metodología se está imponiendo. No estamos hablando de enseñar conocimientos a personas que parten de cero, sino de mostrar nuevas herramientas a profesionales que ya están trabajando. Elementos como la presión o la tensión que tenemos que ejercer cuando trabajamos, nosotros ya sabemos manejarlo, sabemos aplicarlo. Y esa adaptabilidad nos va a permitir incorporar herramientas del 100% online a nuestra metodología de trabajo para o conservar nuestro trabajo, o conseguirlo, o mejorar los resultados sobre nuestros pacientes. Por lo tanto, repetir las ventajas 100% online, suscripción mensual de 9,99 euros al mes, la más barata que vas a encontrar en internet, y la cuota se renueva mensualmente, con lo cual puedes suspenderla cuando lo desees. Además de nuestra página web, tenemos también aplicaciones para smartphone y tablets, tanto en Android como en iOS, para que puedas rentabilizar el tiempo y puedas seguir el curso en aquellos ratos que tengas libre, en cualquier sala de espera, en cualquier trayecto, con la idea de que puedas rentabilizar el tiempo o repasar cualquier tipo de elección en cualquier momento. Accede a nuestra web www.fisico.tv, crea una cuenta y accede a todos los contenidos. Fisico.tv ha llegado y se va a quedar aquí.